Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, Luis Rubeo, buen día. Acaban de entregar unos reconocimientos muy importantes a empresarios de Rosario. ¿En qué consistió? Sí, bueno, hemos entregado un reconocimiento a empresarios, a ONG y a asociaciones gremiales que están comprometidos en la lucha, en la defensa de los usuarios y los consumidores. Nosotros normalmente siempre les demandamos a los distintos estamentos de la sociedad el cumplimiento de determinadas normas. Nos pareció, y esta fue una sugerencia que nos hizo el Jefe de la Oficina Municipal del Consumidor, Alberto Muñoz, de reconocer a aquellos que cumplen. Y eso fue lo que hicimos en la mañana de hoy con el restaurante Pampa, con la empresa Calatayú, con la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores del SESIAC, con lo que significa el Colegio de Abogados en lo que se refiere a la problemática específica de la discapacidad, el instituto específico que tiene en ese sentido, y también con la Asociación de Empleados de Comercio, que ha venido teniendo una lucha interesante en lo que se refiere a la defensa de todo lo que está vinculado a los precios en la ciudad de Rosario. Así que ese es el reconocimiento que hicimos en la mañana de hoy con el Consejo Municipal, la Cámara de Diputados de la Provincia y la Oficina Municipal del Consumidor. Muchas gracias. No, no, no. Vamos a invitar entonces, de primer término, a Tiendas Vestite, talles para todos. Recibe en la mano, la mano, la mano, la mano. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos Continuamos con CCA, Asociación de Consumidores Presidente de la Constitución, Bernardo Aviano Aplausos 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 Gracias. A continuación invitamos a recibir en diploma al Presidente de la Asociación de Actos de Comercio, Luis Batistérico, el Estado de Comercio. Se suman también la entrega, la concejala Fernanda Chiquiari. Gracias. 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 Gracias.